Y vamos a hablar con Perla Galindo, quien es directora departamental del régimen penitenciario de Villa Busch, Pando, donde ya ha iniciado una vacunación masiva en este establecimiento, este régimen penitenciario de Villa Busch. Directora, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación a Telepaís, por estar pendiente en nuestros proyectos de libertad de Pando. Buen día. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Directora, ¿ya ha iniciado la vacunación? Sí, justamente el día de ayer, gracias a nuestro gobierno central, que se garantiza la vacuna para los privados de libertad, hemos empezado en el departamento de Pando, se tiene garantizada 333 dosis, de las cuales se van a, el día de ayer ha comenzado la vacunación masiva al 100%. El día de hoy continuamos, el día de ayer se han hecho 200 vacunas, el día de hoy continuamos completando las 333 vacunas que se tienen previsto para la población penitenciaria de Pando. ¿Esto cubre la totalidad, directora? Cubre la totalidad. Nosotros garantizamos la totalidad de las vacunas al 100% de nuestra población penitenciaria en Pando. Bueno, doctora Galindo, ¿estas son de dos dosis o una sola? Primero empezamos con la primera dosis, ¿no? Ustedes saben que se ha empezado la vacunación masiva en el departamento de Pando, ante esta tercera ola que tenemos a nivel nacional. Entonces, el día de ayer y el día de hoy continúan las vacunas. La primera dosis y sucesivamente se va, en un tiempo también se va a colocar la segunda dosis. Estamos ya también haciendo las gestiones para que se pueda garantizar la segunda dosis a nuestros privados de libertad. Directora, ¿y en cuanto a los reclusos que están contagiados de COVID-19, ya se los tiene aislados, están en el hospital? Nosotros tenemos actualmente 16 privados de libertad, de las cuales 15 se encuentran en el establecimiento penitenciario. Hemos habilitado un espacio que cumpla con las condiciones para tener aislado la medicación correspondiente. Ellos ya han tomado su kit de tratamiento, están bajo la supervisión de nuestro médico, de la dirección departamental del régimen penitenciario, y también están bajo la supervisión de un centro de Villa Busch, que se encuentra a pocos metros de la... Tenemos un privado de libertad que se encuentra en un centro de tercer nivel, que es el centro de Mesuti, en la cual están los precios de libertad que requieran una atención más especializada, toda vez que esta persona tiene enfermedades de base y tiene que seguir la supervisión de médico ya de un tercer nivel. Directora, ¿en cuanto a las visitas, las van a recibir? ¿Se ha optado por cerrar? ¿No hay visitas de repente en el régimen para evitar que se den contagios? ¿Nosotros el 28 de marzo, justamente ante la tercera ola que se venía del COVID, nosotros hemos cerrado las puertas del establecimiento penitenciario bajo una resolución del COE departamental, donde surgían algunas restricciones. Entonces, nosotros como institución, también precautelando el derecho de la vida de los precios de libertad, hemos cerrado las puertas. Actualmente estamos en encapsulamiento. Se va a hacer una evaluación correspondiente una vez se tenga todos los precios de libertad, la vacuna, y ahí recién nosotros podríamos tomar otras decisiones para poder reaperturar. Pero mientras tanto, continuamos hasta fin de mes de abril, las puertas están cerradas. Pero sí, nosotros garantizamos el tema del ingreso de la alimentación, no se ha restringido en ningún momento el ingreso de la materia prima, porque el trabajo tiene que continuar al interior del establecimiento. Si bien cortamos la visita, pero los precios de libertad tienen terapias ocupacionales, la cual tiene que continuar. Nosotros garantizamos también las audiencias virtuales, se están desarrollando al interior las audiencias virtuales. Tenemos espacios habilitados para que se desarrollen con su total normalidad. Como institución estamos garantizando los equipos. Tenemos vehículos también por si necesitan un prego de libertad salir de emergencia. Entonces nosotros estamos preparados, nosotros nos hemos preparado un plan de contingencia ante un tercer brote que actualmente lo estamos viviendo a nivel nacional. Bien, directora Perla Galindo, muchísimas gracias por su tiempo y acceder a esta entrevista esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, gracias por la invitación. Indicar que nosotros como institución vamos a seguir trabajando en pro de nuestros periodos de libertad. Muchas gracias. Hasta luego.